Carlos Díaz de León, hace un momento en el bloque anterior nos dijiste cuando Morena pierda la mayoría en San Lázaro en 2021 y cuando se vaya del poder en 2024 ¿será posible eso? las dos cosas que pierda la mayoría en diputados mira, por ejemplo, ¿qué pasa en este sentido? si nosotros vemos cómo llegó Andrés Manuel al poder, en primer lugar Andrés Manuel no llegó al poder por sus grandes cualidades llegó por los errores brutales de Peña Nieto y su gabinete el tema de corrupción fue brutal, la frivolidad eso le pegó mucho al PRI y le pegó también a los otros partidos entonces fue la bandera de la corrupción y eso todavía tiene a la gente todavía mareada a nivel nacional entonces por sus grandes errores llegó Andrés Manuel al poder y por los grandes errores que está cometiendo Andrés Manuel, obviamente que la gente va a voltear a buscar sus preferencias en otros partidos y yo estoy seguro que los partidos grandes en este sentido el PAN y el PRI van a tener unas recuperaciones importantes pues haciendo la chamba que les toca sin embargo Carlos, hay mucha gente que dice que no ven al PRI no ven al dirigente nacional no ven en este tipo de escaramuzas por ejemplo en lo de la Comisión de Derechos Humanos no se vio el PRI, etc. ¿qué está pasando? Bueno, lo que yo en una posición autocrítica también lo he comentado con algunos amigos periodistas de que precisamente el PRI se tiene que ver en este tipo de tomas de decisión no lo hemos visto como debe ser pero yo estoy seguro que en poco tiempo porque yo he estado platicando con algunas gente cercana a Alejandro en poco tiempo él va a tener un discurso más más propositivo más beligerante ¿no va a ser tarde? yo considero que como dice el dicho más vale tarde que nunca debería de haber sido antier pero pues va a ser en cualquier momento de estos días y considero que en ese sentido va a comenzar a repuntar de manera importante ¿qué otra cosa veo en este sentido? precisamente los errores de Morena y Andrés Manuel que no tienen un oficio político está desmotivando mucho a la gente frustrando mucho a la gente porque el tema de la gobernanza que es el ejercicio del poder prácticamente no tienen experiencia y cuando no hay no hay experiencia y en política tú lo sabes Ricardo que la experiencia casi lo es todo no hay resultados importantes entonces es un gabinete sin experiencia es un grupo de legisladores sin experiencia es un grupo de gobernadores sin experiencia son equipos de trabajo sin experiencia todo esto está bajando de manera muy importante la popularidad de Andrés Manuel y en cualquier momento es un globo que lo van a tocar y se va a desinflar muy rápidamente yo tengo esa posibilidad y si el PRI y la oposición el PAN comienzan a hacer la chamba que les toca trabajar mucho en la parte ideológica en la parte formativa el mandar un mensaje a la ciudadanía de que estos partidos necesitan construir ciudadanía para que estos ciudadanos no voten con el hígado no voten con el estómago no voten con el precisamente lo que estamos diciendo las dádivas que está dando el gobierno en turno prácticamente se las está dando a muchos pobres en el país y a muchos miserables en el país entonces eso está convirtiendo a una clientela que va a estar prácticamente controlada por el presidente de la república y él no quiere intermediarios no quiere ni que el Moreno sea intermediario para este tipo de cosas él va y da la lana en directo a ver dime una cosa ¿tú crees que hay en los partidos de oposición PAN, PRI, PRD Movimiento Ciudadano hay pues la capacidad de ir juntos de hacer un gran bloque opositor fíjate que he platicado en los procesos electorales he platicado yo con algunos de ellos y están conscientes de que así debe ser y en ese deber ser tienen que trabajar pero por ejemplo no lo vimos en Puebla en Puebla pudieron haberse reunido y le ganan eran los inicios todavía eran los inicios obviamente que si lo hubieran hecho hubiera sido otro resultado estoy totalmente de acuerdo contigo pero lo que le ha pasado a nuestra clase política es que le falta más generosidad ver más hacia el mediano y el largo plazo entonces por estrategia por estrategia tienen que hacer lo que estamos comentando deben de hacerlo lo podrán hacer si pueden hacerlo si tienen la generosidad y la visión política de lo que viene porque si no paramos en 2021 este desmoronamiento pues prácticamente para el 24 ya estamos en la lona pero ¿no es demasiado tarde? se está tardando por fortuna este va a terminar el primer año falta más de año y medio para que venga la nueva elección de la Cámara de Diputados y en un año y medio las cosas cambiarán ¿por qué? porque nadie ni tú ni yo ni los que nos están viendo aguantan un día con hambre y obviamente que si la economía no va creciendo no recauda no recauda IVA no recauda ICR no recauda IEPS y si tú no recaudas y estás dando lana y si le vas a decir bueno pues ya se acabó y esa gente que quiere todos los días vamos a tirar la mano para que le den pues va a llegar el momento en que si no hay lana se le va a revelar así va a pasar de sencillo si la economía no crece y no va a crecer ¿por qué? porque los empresarios no le tienen confianza al gobierno ¿qué le dices a quienes aseguran que el PRI ya está derrotado? y yo les digo que no lo vean así ¿cuántas veces lo han matado el PRI? obviamente que esta derrota es una derrota muy dura pero también las derrotas fuertes permiten también sacar lo mejor de la esencia de una institución finalmente los partidos políticos están compuestos son instituciones que están compuestos por seres humanos y yo considero que hay mucho PRI que quiere precisamente hacer esto que estamos comentando ver a Alejandro más en la plaza en el discurso en la propuesta más beligerante y yo estoy seguro porque por necesidad del mismo Alejandro pero en cambio vemos que se siguen peleando también en el PRI ¿cómo? ¿qué caso? siguen ahí entre ellos peleándose el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz sigue haciendo demandas contra el presidente del partido etcétera fue una contienda que sí pasó arrasó a Alejandro en la elección sabemos perfectamente Ricardo ¿por qué arrasó a Alejandro en la elección? porque negoció con los gobernadores entonces tú negocias con los factores reales de poder y los factores reales de poder mandan la línea y la línea va por ahí eso se da en todos los partidos en todos los partidos porque está compuesto por seres humanos y yo como digo Morena es un partido nuevo pero con políticos viejos políticos que vienen muchos del PRI Andrés Manuel viene del PRI Ricardo Monreal viene del PRI y te vas ahí con una serie de personajes vienen del PRI entonces vienen de esa formación y prácticamente tu origen es el que te va manifestando tu personalidad donde te vayas yo voy a ser el mismo a donde me vaya ¿por qué? porque soy el mismo si me voy al PRI al PAN al PRD al que sea sigo siendo el mismo entonces si ya traen ese tipo de conductas y comportamientos pues van a seguir los mismos entonces considero que aquí en el asunto de la contienda interna tienen que entender tanto Alejandro digo Ulises Ruiz como Ivonne Ortega que ellos no negociaron con los que deciden y los que deciden pues deciden yo soy político y si yo no negocio con los factores reales del poder no llego así de sencillo es como Andrés Manuel porque llegó al poder ahora porque ahora metió de chile de dulce de manteca y a todo mundo Tatiana de Alclutier que no tenía nada que ver con él Poncho Romo que no tenía nada que ver con él y te vas dando cuenta es una capirotada esto donde no hay identidad social identidad económica con diferentes personalidades entonces ese fue el pragmatismo entonces porque le combinó dijo tengo que hacer esto y por eso ganó bien que no hay que no hay que no hay Gracias por ver el video.